Aleluya En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños Que en el año que empieza, se ha aumentado tu fe Como allá en 19, como allá en 19 El libro de Josué Como allá en 19 Como allá en 19 El libro de Josué Gloria al Señor Música Un feliz cumpleaños Te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Gloria al Señor Amén Amén